A la hora de exportar nuestro vídeo nos dejará seleccionar una miniatura se de nuestro vídeo, o una que tengamos hecha y guardada en nuestra PC. Le mostraré desde esta parte. Le daremos donde dice exportar, para que nos salga la nueva opción de poner miniatura a nuestro vídeos, antes de darle a exportar de Filmora 13. Le daremos donde dice editar. La IA genera una automática, pero también podemos buscar una en todo el vídeo deslizando en el vídeo, para buscar la que más se adapte al contenido de nuestro vídeo. La siguiente forma nos permite buscar en nuestro ordenador, como ejemplo descargue una imagen de Internet de Windows 11. Vamos a buscar la imagen donde la tenemos, la mía la guarde en escritorio, y luego que ya tenemos la imagen seleccionada, vamos a darle donde dice editar, para poder agregar esta foto como una miniatura de este vídeo que está en el editor. Para agregarla le daremos donde dice guardar, y luego así le daremos a exportar a este vídeo ya con su miniatura agregada. Gracias por ver el vídeo.